Música Ahí estamos, con mucho cariño, muchas gracias, señor encante, Florentino Torres, a nombre de Corpochibón Iniciamos toda la conversión de las muertecitas, preparamos el señor de la salsa ¿Dónde está un maña? Ya los tiene calientitos, mamapacha carangueño de la ciudad de Caragoa Y esto suena así Péganme porque se estrella a un ruso y el señorita ¿Quién escucha, manito, más? Péganme acá, mi hijifita, péganme quiero bailar 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 Que vio la cintura con la colita Que ya pasó la cadena para bailar Que vio la cintura con la colita ¿Y dónde está la gente que ha conocido? ¡No me sacaron en cuenta, pero no sabe bailar! No me sacaron en cuenta, pero no sabe bailar Que ya de alguna manera llaman un patibonía Que ya de alguna manera llaman un patibonía No hay una pata pata, no hay esa pata pata ya Que vio la cintura con la colita No hay una pata pata, no hay una pata pata ya Que vio la cintura con la colita ¡Bien, chinavita! ¡Fuera el cintura! ¡Fuera la brusura! ¡No hay una pata pata, no hay una pata pata ya Que vio la cintura con la colita ¡No hay una pata pata ya! También es la aventura con la cojita ¡Igual en la parada! ¡Vamos a ver! ¡Ale, cuando empezamos a apoyar! Ahora le pate la banda, pero me sigo, no más Ahora le pate la banda, pero me sigo, no más Vais echando brinditos y calices de luz Vais echando brinditos y calices de luz Ya le pate la banda, ya le pate la bandera ¡No te hierro a cintura, no me voy a la cojita más! Ya le pate la banda, ya le pate la bandera ¡No te hierro a cintura, no me voy a la cojita más! ¡Haz el papito en el carrete, si me quieres volzar! Hace contigo el lugar retiro si me quiere, no sea ına gulíjala, tú eres mi volumenora ni otra gulíjala, si me quiere, no sea esa punta de tijime, si me quiere, no sea esa punta de gana, si mi tierra est expecting a la tijime, si mi tierra est приним a la tijime, si mi tierra estывает la financially ¿cómo le está pasando misterio? si esto suena de un himno nacional de Boyacá toca así rapidito porque el tiempo es solo inicio ¡ay me la comprensé! aleluya, aleluya todo el pacto es lo suyo y esto es mamapacha carranquera la chile que yo te guía se fue para la camina sin nada mal yo creía un saludo y con regresar la chile que yo te guía se fue para la camina sin nada mal yo creía no quiso regreso tengo a pasada niña y quiero la familia tengo a pasada niña y quiero la pichita de Tantagóna Ciudad tengo a pasada niña y quiero la familia tengo a pasada niña y quiero la pichita de Tantagóna Ciudad de Tantagóna Ciudad y con regresar de Tantagóna Ciudad y con regresar de Tantagóna Ciudad ¡Gracias amigo mío! 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 ¡Gracias amigo mío!